¡Democracia! ¡Democracia! Miles de manifestantes encendieron velas y clamaron consignas democráticas el jueves en Hong Kong, en recuerdo de la represión de Tiananmen. Por primera vez en tres décadas, este año la policía no autorizó la vigilia tradicional, invocando los riesgos por la pandemia de COVID-19. Pero varios manifestantes retiraron las barreras instaladas en torno al Parque Victoria y una multitud consiguió entrar. Los activistas de Hong Kong igual se reunirán. Con nuestras velas tenemos que dar una señal clara a Pekín. No nos postraremos ante la ofensiva de línea dura. La vigilia en la antigua colonia británica recuerda la sangrienta intervención del ejército chino en la madrugada del 4 de junio de 1989, en las inmediaciones de la famosa Plaza de Pekín. La represión causó entre varios cientos y más de mil muertos y puso fin a siete semanas de manifestaciones de estudiantes y obreros que denunciaban la corrupción y pedían democracia. En China es un tema tabú. Hong Kong es el único lugar en el país donde se conmemora cada año, lo que refleja las libertades únicas de las que disfruta el territorio autónomo. Pero este año tuvo lugar en un contexto de fuertes tensiones. Precisamente el jueves se aprobó en el Parlamento de Hong Kong una polémica ley que castiga cualquier ultraje al himno chino, una normativa que la oposición prodemocracia denuncia como un nuevo intento de Pekín de terminar con la semiautonomía del enclave. La policía detuvo a varios manifestantes en el distrito comercial de Mong Kok, pero permitió que la protesta siguiera en el Parque Victoria.